La décimo séptima tómbola ya terminó, ya pasó. Por suerte el sorteo fue todo normal, nos acompañó mucha gente. Vendimos muchas tómbolas también, prácticamente este es el año que más vendimos tómbolas desde que lanzamos la tómbola todos los años. La gente se fue conforme, tuvimos música a cargo de un chico lescano que amenizó también en los intérvalos. Nosotros realizamos sorteos de comercios que nos han donado, que se vendía un bonito contribución en la entrada y con eso realizamos los sorteos. Los sorteos de la tómbola fueron totalmente normales, sin ningún tipo de inconvenientes. Los 10 ganadores ya retiraron su premio porque se paga esa misma noche, salvo alguna persona que no haya estado y entonces en el momento lo retira a la mañana o algo por el estilo, pero bueno, toda esa parte se cumplió y bueno, como es tradicional en el SECUI, después que terminamos todos de trabajar, compartimos una mesa para charlar y para hacer anotaciones por si hay algo que no salió como corresponde para corregir errores para el año próximo. A ver, no ha sido un año fácil para nadie, imagino más allá de lo institucional también, pero bueno, se le agradece en un año que ha sido difícil para todos a la gente, porque sin ellos y sin el acompañamiento de todos ellos sería realmente todo esto imposible. Totalmente, siempre somos agradecidos porque nosotros prácticamente, si ellos no nos acompañan, la tómbola no existiría o la venta de la guía o lo que sea, pero esto también es un ida y vuelta porque así como la gente colabora con nosotros, nosotros las recaudaciones y las cosas las volcamos después a la comunidad, o sea, es algo de todos los días, pero sí es cierto. Aparte de agradecer a instituciones, al Escribano Martínez que nos acompañó esa noche, al Club San Justino, hay muchas personas que agradecer, que bueno, Cristian Chapelea en la conducción lo hacía nombrar y lo citaba a todas aquellas personas que nos habían ayudado de una manera o de otra.